Desgarradoras declaraciones de testigos y familiares en el juicio por la masacre de Panambí. En la segunda jornada declararon ocho testigos, entre familiares y vecinos de las víctimas. Norma Estel Drachenberg fue una de las primeras personas en socorrer a la familia tras vivir la masacre. Entre sollozos, declaró ante el Tribunal Penal de Obera. Siete y media, ocho, no sé bien la hora, golpeé a alguien la puerta, la ventana de vidrio. Y ahí cuando abrió la puerta, era mi cuñado, él estaba todo quemado, no daba para conocerle de lo quemado que él estaba. Él decía, Tony, soy yo, Jalito, Tony. Y nosotros le decíamos que no, que no era, porque él no tenía ni un pedazo, ni una cara, todo. Y ahí cuando llegamos en el patio, mi cuñada estaba todo tirado en el patio y ella pedía que le ayude. Y en eso ella escuchó la voz de mi marido que estaba y le decía. ¿La señora estaba tirada en el patio? Sí, ella Bianca y Cristian. Y ella le decía, mi hermanita ayuda a nosotros, pero ellos se estaban quemando. Los tres imputados son el ex prefecturiano Pablo Julio Paz, de 54 años. Juan Ramón Godoy, de 47, y el chapista Marcial Benicio Alegre, pueden llegar a afrontar la pena perpetua. Contra mi cliente no hay absolutamente ninguna prueba objetiva que lo involucre en el lugar y en ese momento cuando ocurrió este lamentable hecho. Hay una denuncia anónima, después hay testigos de oídas que no conducen a que Marcial Alegre haya estado en ese momento. Es más, tenemos testigos que ha ofrecido esta defensa, que manifiestan en qué lugar se encontraba Alegre en el momento del hecho. Otro de los testimonios fuertes fue el del único sobreviviente de la familia, Carlos Nano Knach. Que ellos entraron, nos sorprendieron dentro de la casa, que primero fue a Cristian, que le golpearon mucho y que le llevaron a la pieza de Bianca. Y de ahí ellos le dejaron la pieza de Bianca y siguieron la tortura con Bianca, que ellos supuestamente le tenían atado, ¿no es cierto?, en la silla. Y de ahí ellos le torturaban a mi familia metiéndole fuego a Bianca, hasta que mi viejo le dijo dónde estaba la plata, que dónde se encontraba en el ropero, en la caja de zapatos. Ellos pedían más, más, más y mi viejo le dijo que no tenía más, que ellos le cerraron la pieza, le metieron fuego y que había uno que sujetaba la puerta, mientras que ellos se quemaban adentro en la pieza. Cristian decía, Nano es el hombre que venía a comprar machimbre en casa, que venía con el camioncito, el camioncito que corría las puertas para atrás. El 25 de mayo de 2014, cuatro encapuchados ingresaron a la vivienda de los Knach para torturar, rociar con alcohol y prender fuego a sus cuatro integrantes, constituyéndose en un crimen sin precedentes en la provincia de Misiones. Gracias por ver el video.